¡Viva! Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva! 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 Este amor apasiona anda todo alborotado por volver. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.